¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos en un lugar precioso, un lugar al cual le tengo mucho cariño, estamos en Mehué. Y ustedes dirán, ¿por qué le tenés cariño? Bueno, porque aquí fue uno de los primeros videos conocidos que se hizo entre comillas, fue el primero en llegar a mil visitas, lo cual fue toda una sorpresa para mí, así que nada, por eso le tengo un cariño especial a Mehué. Y estamos ahora mismo en el sector La Caleta, estamos en un restaurante como podrán ver, estamos completamente solos en el segundo piso, todavía no es época de turistas ni nada. Me gustó mucho este lugar, miren las sillas, son un pescado, o sea, tenemos un pescado aquí y tenemos también vista lo que es La Caleta, aquí todo el comercio que hay de muchas cosas, mucha variedad de todo, el río por allá de fondo, vinimos acá a comer porque, bueno, ya son las 5 de la tarde y aún no hemos comido nada, así que vamos a disfrutar de un buen plato de comida y después nos vamos a ir a la playa a disfrutar, quizás nos metamos un ratito, pero me imagino que el agua debe estar muy helada porque el océano pacífico en general es heladísimo. Pero aquí estamos, vamos a disfrutar y pasar la vida. Esto es lo que me pedí, que fue salmón frito con papas fritas que las tenemos por acá y por acá la Mari se pidió merluza con papas fritas. Me llamó la atención la forma del salmón, no lo había visto, nunca que lo entregaran así y nada, a probarlo. Miren, así está el salmón cortadito y ahora para adentro. Muy sabroso el salmón, muy sabroso. Y nos dejan limón para echarle al pescado. Muy rico, muy muy bueno, me gustó. Este es el restaurante al que vinimos, se llama El Congrio con chaleco. De verdad, recomendadísimo, nos gustó mucho. Ahora estamos a la orilla del río, al frente de la caleta. Este río tiene un nombre particular. Se llama río Lingue o Megüín. Yo creo que debe tener dos nombres y por eso le colocan Lingue o Megüín, pero es un río lleno de pescadores. Aquí tienen sus lanchas, a este lado y al otro lado. También venden pescado y todo, sierra, salmón, lo que quieras. Y está bonito aquí en la caleta en Megüín. Nos vamos a la playa ahora. Ahora sí estamos al frente de lo que es el sector, la playa. Me puse gorrito porque hay que cuidarse del sol, está muy potente. Les quería mostrar algo que es nuevo acá, no estaba antes. Yo vine hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no venía a Megüín. Instalaron estas letras, que tienen un corazón allá, dice Megüín en blanco. Y están mirando, o sea, atrás de las letras está la hermosa playa de este lugar. Acá tienen una toma tremenda de cómo está la situación. Hoy día 10 de diciembre creo que es hoy día. Perdónenme siempre, se me confunden los días. Está empezando la temporada alta y anda poca gente, la verdad. Está muy poca gente. Esta playa es gigante, en verdad. Hay mucho espacio para todos. Así que está bastante agradable. Vamos a caminar por la arena ahora, tocar el agüita y pasar un buen rato. Ahora ya estamos a la orilla del mar, completamente descalzos. Vamos a tocar el agüita a ver si el agua está muy hilada. Ya la toqué, la verdad, no les voy a mentir. Está heladísima, pero ahora lo vamos a hacer juntitos. Miren la formación de rocas que tenemos en Mewin. Precioso, me gusta mucho. Anda mucha gaviota acá, mucha, mucha gaviota. Y ahí viene el agua. Vamos a tocarla. Uy, ahí está. Está helada, pero no tan helada, la verdad. Se puede aguantar. No sé si seamos capaces de bañarnos, quizás sí. Pero ya metiendo las patas al agua es un relajo. Nuestra misión del día es quedarnos a ver el atardecer. Y es a las 9 de la noche, son las 6 y 10, 6 y 20 de la tarde. Así que toca un buen rato para esperar aún. Pero estamos buscando un lugar donde se vea bonito, que no haya tanta gente más privada. A mí me gusta estar ahí solito disfrutando. Así que eso es lo que estamos buscando ahora mismo. Estamos atravesando estas rocas que hay aquí al lado del mar. Tremendo. Y aquí no hay casi nadie, gente. Ellos están aquí disfrutando. Pero son los únicos. No hay nadie más. Solo nosotros. Cuidado con el mar aquí. ¡Wow! ¿Cómo vamos a pasar para allá? ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado. Está peligroso. Y si nos quedamos ahí. Ahí. Esperen, si vamos a estar aquí investigando dónde podemos ganarnos. Yo creo que aquí es una buena opción. ¿El agua sube? El agua sube. La marea sube. Así que no sé. Pero quiero ver si para acá sí puede. Yo recuerdo... Mira, aquí hay como otra playa, pero no está tan privado. ¿Cuál podemos pasar? Sí se puede, sí. Pero no sé si está tan bueno. Miren, vamos a pasar. Las olas llegan hasta acá. O sea, está muy fuerte el oleaje o de vez en cuando llegan olas potentes. Aunque este sector hay más gente que el que estábamos anteriormente. Recuerdo que en Mewin había un sector donde había como una caseta. Nunca supe el significado de esa caseta o para qué la utilizaban. Lo único que sé es que es como el baño público de Mewin. Porque uno iba, se subía a la caseta y olía, bueno, ustedes ya saben a qué. Así que vamos a buscarla y para allá parece que era bastante tranquilo. Quiero que se tomen un momento para apreciar lo lindo que es Mewin. O sea, yo creo que está infravalorado Mewin. Hay gente que dice que no le gusta mucho. Yo encuentro que está espectacular. Las formaciones de la roca, los cerros allá arriba. Wow, el mar acá al lado. Miren, para allá la vista, los cerros, las montañas. No. Por cierto, ya encontramos dónde está la caseta. ¿Qué les decía? Está, ahí está la caseta. Vamos a ir a visitarla. Mientras andamos por aquí. No hay tanta gente como en la playa principal. Así que estamos más cerca de nuestro objetivo que es encontrar un lugar tranquilo para pasar la tarde y esperar el atardecer. Hemos llegado a la caseta que les decía previamente. Vamos a escalarla a ver cómo nos va arriba. Es un poquito complicado subir. Hay que hacer un poco de parkour. Pero yo creo que nos va a ir bien. Ando descalzo haciendo estas cosas. Les recomiendo usar zapatillas. Vamos a entrar para que lo vean junto a mí. Esto de verdad que huele a culo. Huele a culo. O sea, huele muy mal. Nos vamos de acá. Se los quería mostrar de arriba. Y aquí tenemos una pequeña vista desde las alturas. Miren los muchachos ahí como se subieron a esas rocas. No sé cómo. Pero tremendo. Hemos encontrado un lugar para quedarnos por fin. Bueno, es lo más tranquilo que encontramos. Lo más calmado. Muy poca gente. Así que vamos al agua ahora. No traje traje de baño. Estoy con bermudas. Me voy a meter así nomás. Me saqué los calchunchos. Para después cuando me cambie de ropa. Tener los calchunchos secos. No se siente tan helada la verdad. Delante la encontré mucho más helada. Ahora no tanto. Así que nos vamos a dar un chapuzón. A ver qué tal. Uy, uy, uy. Con cuidado que el mar es peligroso. Uf. El mar es peligroso. Oh, wow, wow. Me da miedo. Uy, las cosas que no... No les caiga agua a las cosas. Cuando me tiren se lo voy a mostrar. Ahora que el agua me llevó a la pantorrilla. Se siente más helado. Vamos, acompáñennos. No me gusta mucho bañarme en el mar si les soy sinceros. Pero viajamos para esto. Dale. ¿Dónde estás? De verdad que es muy rico venir en esta fecha del año. Muy poca gente en la playa, en todos lados. Y se disfruta muchísimo. Relajante. Tranquilidad. Mirar al horizonte. Vine a dejar la cámara de vuelta a la orilla. Para que no se moje. Y vamos a esperar el atardecer. Así que no se vayan, muchachos. Vamos a quedarnos a ver. Un precioso atardecer por este bello lugar del sur de Chile. Nos tuvimos que cambiar de posición. A las finales nos quedamos acá. Porque en el otro lugar subía mucho la marea. Y casi nos mojamos completos. Casi se mojan nuestras cosas. Así que decidimos abandonar ese lugar. Vamos, acompáñenme. Que aquí hay una escalera. Vamos a subir. Para tener una vista desde ahí un poquito más altos. Y también está este mural acá. De la municipalidad de Mariquina. Que por cierto, Megüín no es una comuna. Pertenece a la comuna, como estarás leyendo ahí, de Mariquina. Este dibujo está muy bonito. Tenemos ahí gaviota dominicana. Gaviota, no alcanzo a leer lo que dice ahí. Cahuil. Un pilpilén. Y una rana verde de Megüín. Que deben ser como fauna silvestre de la zona. Imagino, ¿no? Y esta escalerita aquí para tener una vista desde las alturas. Muy rústico. Me gusta que los escalones sean de piedra. Así que subámosla juntos. A ver cómo se ven las vistas desde acá. Está muy rico hoy día acá. Sinceramente, la temperatura ideal. Son las 7 de la tarde y todavía hace calor. O sea, miren, yo estoy con camisa abierta, todo. Miren, caminemos. Esta es la ruta principal para llegar acá. Por acá llegas a Freire, Tolten. Todas esas comunas que hay en esa dirección. Y por allá llegas a Mississippi. Y no sé qué otras cosas hay. Tenemos acá una pequeña banca. Y aquí está la vista. Como ven, no es tan... Tan alto, pero aún así se ve este lugar que estamos. Como apartada de la playa principal que está hacia allá. Precioso. Realmente muy lindo. Y ahora sí que sí, ya lo único que nos queda por esperar es ver el hermoso atardecer del día de hoy. Esperemos que nos toque un cielo precioso. Está completamente despejado. Así que se va a ver espectacular. Pero que se coloque el cielo de colores exóticos también me gustaría. Aunque ya eso es ponerse rebodión. Que toque lo que tenga que tocar. Estamos a minutos del atardecer. Y les quería mostrar que ahora en esta playa no queda nadie. Miren por acá, por favor. Cámara woman. Tenemos una playa exclusivamente para nosotros. Para esperar el ansiado atardecer. Miren, por favor, cómo se ve hacia allá. Miren qué belleza, qué belleza de día. No, de verdad. Esto está siendo un lujo. Así que ahora ya queda la nada misma para que se vaya el sol. Y es lo último que les voy a mostrar el día de hoy. Que ha sido un día muy entretenido. Espero que les esté gustando. Dejen su like. Y a esperar lo más ansiado de este día. Y ahora sí que sí, damas y caballeros. El sol se nos fue. Nos abandonó completamente. Lo vamos a ver hasta el día de mañana. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que el timelapse haya quedado bonito. Y como siempre, dejen su like. Suscríbanse. Para que el canal de Mati Monchi siga con vida. Nosotros vamos a seguir creando contenido todas las semanas. Siempre. No vamos a fallar. Acuérdense de mí. Y eso. Los quiero mucho. Nos vemos. Chao.